Dejé de creer, me hice un indolente, mujer y ego Dejé de creer en el amor Dejé de sentir, pues la carretera me hizo frío Dejé de sentir, no Hasta que llegaste tú, con esa carita que tienes tú Esa boquita que tienes tú, y esa actitud que enamora Hasta que llegaste tú, tenerte cerca es una locura No me despejo de tu cintura, desde que llegaste tú ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violento, yo me enamoré ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violento, yo me enamoré Cuando nos vimos de frente, delante de tanta gente Fui conmigo y ser de un acto presente, la más divina El Instagram, cuando me ves tú, ya no me importa lo de madre La puse enamorado, enamorado Digo un ratito y nos quedamos pegados Antes estaba triste y solo ya, ya, pero si yo te dije Guau, guau, guau ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violento, yo me enamoré ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violento, yo me enamoré Dejé, dejé de creer Me hice un indolente, un mujeriego Dejé de creer En el amor Dejé de sentir Pues la carretera me hizo frío Dejé de sentir No Hasta que llegaste tú Con esa carita que tienes tú Esa boquita que tienes tú Y esa actitud que enamora Hasta que llegaste tú Tenerte cerca es una locura No me despego de tu cintura Hasta que llegaste tú Guau, guau, guau ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violento, yo me enamoré Guau, guau, guau ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violento, yo me enamoré Casi de violento yo me enamoré Casi de violento yo me enamoré Casi de violento yo me enamoré